Aquí nació el 18 de febrero de 1818 Pedro Figueredo Cisneros, Perucho, un confeso enemigo del servilismo y la injusticia. En su bayamo natal escribió ensayos, obras narrativas, fundó ingenios, periódico, impulsó el desarrollo de las artes y la economía. En este suelo, devino amante apasionado de la independencia. Narra la historia que el ilustre músico era mazón, mayor general del ejército libertador y que en la familia tenía anclados pilares de su existencia. Al cumplirse el 206 aniversario de su natalicio, la oficina del historiador de la ciudad organizó una jornada homenaje que concluyera en la primera plaza libre de Cuba. En el acto destacaron legado y aportes del bardo bayamés al ulterior desarrollo de la guerra libertaria. El engrandecimiento de Pedro Figueredo estuvo en haber sido uno de los fundadores de la nación cubana y formar parte, por su sacrificio, altruismo, honradez y radical pensamiento independentista del pensamiento político revolucionario cubano contemporáneo. Por esas y otras tantas razones, volvió a honrarse aquel patricio fiel a su tiempo, a la amistad, al decoro y a la patria libre que soñó. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias.